¿Qué es la falta de motivación de la propuesta? ¿Qué es la falta de motivación de la propuesta? Estamos unos y otros, compartir. Incluso si esto funcionara como tiene que funcionar, pues habría una colaboración y una mejora de la convivencia y podríamos entendernos en muchas cosas. Oye, lo podemos cambiar, a ti te interesa. Esas cosas son razonables, son el día a día, es la buena voluntad. O sea, eso no hay ningún problema. Lo que no puede hacer el ayuntamiento es insistir en la degradación vecinal, en la convivencia, que es lo que está haciendo. Es lo que el señor Morala tiene que entender. No queremos esa degradación de convivencia. No se agarren ustedes a que esto son disputas vecinales. Eso es mentira. El problema lo tienen que resolver ustedes y nosotros colaborar, por supuesto. ¿Qué es la falta de motivación? Gracias. 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 Gracias.